¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Yo soy Shiro. Y yo soy Diony. Pues nada, como ya leyeron acá abajo en el título, hoy vamos a probar... Ramen... Los dos años no tengo una, dos, tres. Ramen picos... No. Ramen coreanos muy picosos. Y lo hacemos así, como de comercial. Una, dos, tres. Ay, no. Ok. Una, dos, tres. Ramen coreanos muy picosos. Los compré aquí en mi ciudad. Y se supone que este es un ramen muy, muy picoso. Y este también. Me dijeron que este pica mucho, mucho. No sé cómo se llama porque viene en coreano. Diony, ¿has probado ramen coreanos? Pues sí he probado, pero de los que casi no pican. O sea, no he probado estos, la verdad. Tirar el agua y recuerda 8 cucharadas de agua. Poner la salsa líquida y sofreír 30 segundos más. Se supone que le echas 555 mililitros de agua y lo pones a reposar durante 5 minutos. Después de eso, le tiras el agua, pero le dejas 8 cucharadas de esa misma agua. Y le pones el líquido que trae acá y lo dejas por 30 segundos. Y ya. Parece que se comió. Se comió. Muy chupió. Eso te iba a decir. Así crudo. Santo Cristo, ¿qué es todo esto? Aquí vienen los... Ay, mira esto. Esto es lo que más pica. No, se supone que lo que pica es esto. Eso es eso. Creo que eso se lo echamos de una vez. No, son las verduritas. Ah, es nada. Esto ya se le tienen que poner, ¿no? Ah, bien, así. Ay, pero no te quiero quemar. No, no. 550 mililitros de agua. Ahí ya está. Miren, pues ustedes les van calculando, ¿eh? Porque la verdad es que no tengo que ir. Y ahora vamos a hacer el otro de una vez también. Aprovechando. Este es el de los tuyos. Sí. Ay, ese también trae el chile así. Trae, sí. Pero este no se ve tan pico, así. No. Ese es el otro medio. Uy, le pico. Ay, sí. Y es que aparte tenemos un chano de agua. Y hasta igual hay que ponerle mucha agua. No decía hasta dónde. Y de una vez le echamos el sobrecito de este. ¿Se lo quiere secar? A ver. Ajá. Chao. A ver, un poquito. Ay, qué chelito. ¿Todo? Sí. Todo. Se pique bien. Ay, te va a picar mucho. Y vamos a dejarlo reposar durante cuatro minutos. Cuatro, sí, 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 sí. Amigos, ya está el rame de aquí. Ya, si pueden ver, ya se ve como rojito. Es que ya le echamos el sobrecito. Y ya yo ya lo probé y sí pica. Yoni, próbalo. A ver. Sí, sí pica. Pero, como que al principio no pica. No pica, está rico al principio, pero ya después. Ya te estoy pensando a picar, ¿verdad? Ya te estoy pensando roja. Ay, ya ni agarramos los palillos. No, ya no pienso agarrar los palillos. Vamos ya a probarlo. Se supone que... A ver, es que no quiero mucho. Bueno, así. A ver, asúlgatelo tú primero. ¿Yo primero? Sí. ¿Pica? Pica. Pero... Está... Sabe a una comida de aquí, ¿verdad? Está muy rico. O no es así porque tenemos hambre igual. No, tío. Pero está buenísimo. Es que sí está rico. Pica, pero rico. Ajá, pero rico. Pica rico. Pica rico. Sí. Está bueno. Está muy, muy bueno. No pica como me dijeron que picaba mucho, que no sé qué. Ok, ya dejamos el otro, pero si no los vamos a acabar. Vamos a probar este. Este se ve mejor. Bueno, menos pico. No, no. Oye, este está más caliente. Sí. No, no pica, este no pica. De hecho todavía tengo como el picoso en mis labios, de ese. Pero está muy bueno. Sí. Este sabe como una marucha. Si tuvieras que escoger con cuál te quedas. Yo con este. Está más chido. Está mal rico. Es que tiene sabor. Y este. Sería chido revolverlo. ¿Verdad? Eso te iba a decir, ¿lo revolvemos? Va. Pero en otro plato. Yo creo que cabe en uno. ¿O no? Oye, se me fue un... Se me fue un... Oh, Dios. Perdón, Dini. Ya manché esto. Y voy a salir hoy en otro video con esto. A ver. Vamos a probar. Ay, Dios mío. Más tu primera. A ver. Yo sé cómo está más caliente esta agua. Se me siente más... ¡Estás bien roja! Lo voy a agarrar bastante bien. Está caliente. No sé cómo pueden comerlo. Porque ellos lo comen así. Caliente saliendo ya. Oh, Dios mío. Está. Está cabiendo. Y sí pica. Siento que me arde todo acá. Pero no me arde como que... Como... ¿Sabes como qué? No me arde como cuando como salsa valentina. No me arde como salsa. Oh, su bestia. Qué tragos. Ay, Dios mío. Intento más. No, no pica. ¿No? ¿Está bien? No, sí pica. Sí pica. ¿Qué te pasa? O sea, pica. Normal, pues. Vaya. Es que yo como mucho chile. Eso sí. También hay que tomar en cuenta que yo como demasiado. Yo más o menos. Sí, sí como, pero no muchísimo. Wow, también está tomando bastante, ¿eh? Es que está caliente. No pica, pero está caliente. Exacto. Está caliente. Lo caliente con lo picoso, no se lleva mucho. Lo hace más picoso. Wow, sí tengo bien rojo los rojos. Pero está bien chido. Ese de la bolsita negra es el que vale mucho la pena. Está. Ya, acabamos. Reto cumplido. Expectativa. O sea, yo pensé que iba a picar muchísimo más porque he visto videos en internet de que... Wow, pica mucho. No manen, tampoco pica tanto. No, no pica mucho. Esto creo que para los coreanos no picaría nada. Porque ellos comen mucho chile. Comen muy picoso, sí. En México tenemos la forma de comer demasiado chile y sí comemos muchísimo chile. Al menos aquí en Oaxaca, donde nosotros vivimos, toda la comida tiene chile y grasa. El chile de México y el de Corea es totalmente diferente. El chile de Corea pica en los labios y en la garganta. Aquí se siente como algo rasposito, ¿no? Sí, como que sí te... Como que sientes cuando pasa. Aquí la lengua yo la siento lo más normal. O sea, no pica nada mi lengua, no me pica nada. Es acá. Siento que me está punzando esto. Y acá un poquito el malestar. Y pues bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. ¿Quieres decir algo, Yoni? Pues que sí lo prueben. Vale la pena probarlo. Este me costó... 40 pesos. Si quieren que Yoni siga apareciendo en más videos, acá abajo comentenme. Aquí les van a aparecer las redes sociales de Yoni. No olviden suscribirse, darle like, activar las notificaciones en la campanita de abajo. Y seguirme en redes sociales. Recuerden que cuando no me da tiempo de hacer videos de noticias, subo historias con las noticias a través de Instagram. Así que síganme y pues nada, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.